Profesor en nuestro set, que admiraba a Mari Carmen. Mari Carmen Regueiro era un sol. A Natacha. Una actriz increíble. Increíble, ella se retiró de la actuación. Pero creo que Mari Carmen tenía una verdad. Y la cámara la amaba. Hablando de Natacha, yo tengo una anécdota muy divertida. Porque una vez hubo una fiesta en la casa de Mari Carmen. Y todos estábamos borrachísimos. Y me caí. Me golpeé acá y tengo una cicatriz aquí. El típico golpe en la barbilla. Entonces, la imagen de llegar a la clínica americana en camilla con... La sangre. La tacha. Era la tacha, claro. La tacha borracha encima. Y la tacha borracha. Pero bueno, me quedó... Digamos que me dejó huella. Me dejó huella.